A que no me dejas Por favor No quiero que Adrián vuelva a poner un pie en esta casa Un amor en donde la familia será la principal adversidad para lograr su felicidad Pues lo entiendo mamá, pero yo no quiero terminar con Adrián Paulina tendrá que enfrentarse a su padre Y Adrián sufrirá por la obsesión de su hermana Julieta ¡No! ¡Con ella! ¡No! ¡Con ella no! Paulina es la mujer que amo Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta Así que era cierto Nosotros fuimos los primeros que le amamos a dar un cielo Pero este instinto maternal tuyo, te está destruyendo, Julieta Ay, ver a Paulina llorando y destrozada Entiende algo Esto, esto es lo único que vas a poder destruir de mi relación con Adrián ¿Sigues enamorado de Paulina? Los negocios deben quedar en familia El peligro sigue latente mientras esa mujer tenga esos documentos que prueban mi fraude Recuerda que donde hubo fuego, cenizas quedan Sí, pero ella está enamorada de otro De eso no importa Ay, Adrián, qué bueno que te diste cuenta que mi hermanita no es ninguna santa ¿Qué haces? ¡Date en paz! ¡Ya no des más lata o te vuelvo a pegar! Yo te voy a proteger A que no me dejas A que no me dejas A que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas A que no me dejas